Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido y bienvenida a esta meditación guiada. Una hermosa conexión con la inteligencia mística. Una inteligencia que conecta a todo. Cuando estableces tu propia conexión, se genera un movimiento interno que te dará acceso a información oculta en ti. Te abrirá las puertas a otras realidades. Y se despertarán partes de ti que están dormidas ahora. Un viaje fascinante. Ponte cómodo en tu habitación. Procura tener poca luz en el lugar, que apenas sea visible. Puedes sentarte o recostarte. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Siente cada una de ellas en el momento, calmando tus pensamientos y sintiendo tu presente. Inhala. Siente cada momento. Exhala. Inhala. Utiliza tu tacto para sentir el aire que entra por tu nariz. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Exhala. a ti, a tu ser, respira. Enfócate en tu centro, presta atención a tu plexo solar, ubicado por encima de tu ombligo y debajo de tu pecho, imagínalo como un pequeño sol en expansión, se hace cada vez más grande. Su color amarillo es hermoso, puro. Este centro de energía está activo en ti, ahora, en este preciso momento. Siéntelo. Dirige tu atención a esa zona del cuerpo. De esta manera se activa este chakra, que es un portal místico. Enfoca toda tu atención y energía en este punto debajo de tu pecho. Intenta sentir un movimiento interno en este punto. No forces nada, solo obsérvalo. Mantén un minuto este estado. Yo me uniré más adelante. Tenta sentir un mosquito en el que no nos va a quedar. Tenta sentir un mea de señora andash. Tenta sentir un montón de cosas. Amén. El sol dentro de ti es un portal. Visualiza y viaja en conciencia hasta estar frente a él. Intenta ver qué hay dentro. ¿Estás listo para entrar? Entra. Al hacerlo, puedes observar un gran túnel de energía y luz. Un túnel plateado y flexible que se eleva hasta el espacio infinito. En él puedes ver una gran cantidad de partículas plateadas viajando de ida y vuelta, moviéndose en sincronía. Es un paisaje de luz muy particular y hermoso. Ahora se parte de este movimiento y comienza a ascender por este túnel de luz. Asciende despacio y observa todo su movimiento. Sigue subiendo. ¿A dónde irá esta energía? ¿Qué misterios aguardan en este lugar? ¿Por qué está conectado contigo? ¿Quién eres? Estás llegando. Frente a ti hay una luz blanca que ilumina aún más este túnel. Crúzala. Del otro lado hay un espacio vasto, pintado por un color azul cielo y adornado por unas chispas brillantes de color rosa como un cielo estrellado. Pero de otra dimensión es sorprendente. Este es el espacio de la mente y la energía creativa. Aquí se manifiesta la chispa que enciende el motor que te mueve a crear cosas en tu mundo. Pero hay más. Mucho más. Viaja por este espacio. Muévete. No olvides observar lo bello que es todo. Avanza un poco. A vanza. A vanza. P Getting. A lo lejos puedes ver una luz dorada. Acércate a ella. En este movimiento de color dorado, ves una mente. Pero, ¿cómo se ve una mente? ¿Cómo es? Esta mente es la conexión de todo. Así como tú llegaste a través de un túnel plateado, así hay millones de estos conductos, uno por cada persona en esta tierra y más. Esta mente dorada es, y siempre ácido, es la conciencia universal. Ahora, ves un paisaje más bello. Pero además de eso, una sensación especial se siente dentro. Este lugar lo contiene todo. Aquí puedes obtener sabiduría, conocimiento. Recuerdos, paz, serenidad y mucho más. Esta es la mente ilimitada, que conecta todos los espacios y dimensiones existentes. Un portal hacia cualquier lugar, puesto que es la unión de todo. Cuando todos conecten a esta energía universal a través de su propio conducto, se hará un enlace, un puente entre cada individuo en esta tierra. Y no habrá más separación, todos seremos un solo ser. Esta es tu conexión. Esto eres tú, y a la vez es los demás. Cuando tengas una pregunta, una duda o algún problema, no dudes en regresar a este sitio. Cuando lo hagas, y estés aquí frente a esta mente dorada, busca tu respuesta en el silencio mental. Esta meditación ha concluido. Ahora regresa a tu respiración. Hazlo despacio. Comienza a moverte lentamente, para recuperar poco a poco tu conciencia habitual. Ahora una pregunta. ¿Cómo viste esta mente? ¿Puedes compartir con las demás personas que viste? En los comentarios seguramente habrá algunas similitudes. Bien, esto ha sido todo. Apoya este video con un me gusta. Gracias por compartir este increíble momento. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!